Se vio un despliegue fenomenal respecto a la gente de Vialidad Provincial, a LAPA, no me quiero olvidar ni un organismo, todos los que estuvieron trabajando, pero Samep, Seche, arduamente para sostener este fenómeno natural que la verdad que vino a complicar un poquito la situación de los residentes ribereños pero que bueno, como expresaba recién uno de los vecinos de acá de Antequera que mostraba su agradecimiento a la asistencia del gobierno provincial tanto en seres humanos como animales. Así que queda por trabajar, tiene previsto ese uniforme, el pico esta noche pero subiría entre 5 y 7 centímetros más que lo cual nos afectaría mucho más respecto a la situación actual, digamos y esperemos, tenemos la esperanza de a partir del día de mañana que comience a bajar las aguas. Durante esta emergencia, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en el Chaco, hemos priorizado la articulación y la coordinación con el gobierno provincial y con las distintas áreas competentes. En este sentido, es destacar la articulación, bueno, como señalaba el Ministro entre los distintos organismos provinciales y también quiero señalar y poner de manifiesto el rol de los municipios afectados en donde su intendente y todo el equipo han realizado un despliegue y un trabajo realmente muy importante para afrontar esta emergencia. En segundo lugar, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asiste ante esta emergencia con distintos elementos básicamente lo que se está planteando ahora son colchones y frazadas, digamos, por parte nuestra, pero, bueno, digamos, estamos justamente realizando este recorrido en cada una de las localidades afectadas a los efectos de ir llevando, digamos, tener un cuadro de situación, digamos, actualizado para responder, repito, en forma articulada y coordinada entre el Estado Nacional y Provincial.